Vamos a empezar hermanos a más, vamos a empezar así su besito, con los temas que la gente vaya pidiendo Tenemos muchos éxitos que la gente va a estar solicitando para mi güerita, mira mi güerita, siempre bien bonita mi güerita Le mando un saludo a toda la banda de Guamantla, hoy aquí en San Barro Z ¿Todo listo ya? ¡Ay, caramba! Vamos a empezar a bailar ¡Vámonos con la cura de las reinas! ¡Cómo me divierto con esas primos locos! ¡Lleganos el bolido de los calpas! ¡Cómo me divierto con la reina! ¡Mira qué sabor! ¡Cómo me divierto con la reina! ¡Esta noche ya presente! Tiene sus caderas, bien bonitas, por eso ya baila ¡Échale sax! ¡Ni payasos, ni brasas unidos! ¡Toma el hotel de plus! ¡Con el chingán de los sonidos! ¡Llega mi calor el alcohol dorado! ¡De Guanajuato! ¡Para el Alex! ¡Toma la familia Baez! ¡Ándale Baez! ¡Sabrosa! ¡Esta noche es muy vieja! ¡Y ahora mis sacados los chamacos porno! ¡El hermano de la Lupita! ¡Todos los cantos! ¡1, 2, 3, 4 y 5! ¡Sigo ahora es un madrino! ¡Mira qué bonito tema! ¡Ajá! ¡Vámonos con el dinero! ¡Pero que ya le vamos a escuchar con esos saludos! ¡Vámonos con el mañe Linares! ¡Lorganización Rodríguez! ¡Ellapa el famoso carrabbes! ¡Gando y pinte! Para el sonrido hacia el puerquito Que está al lado mío Ese trompas ¿Eh? Cómo me divierto con la reina Ese ritmo con sabor Tiene su cadera delgadita ¿Tiene el chavito? Se acaba el chavito la manzanita Para mi calor el necio El necio, necio Ahí va, necio Tampones Eso va Ya le vamos a enchomar con el negrito de la salsa Le damos la bienvenida al negrito de la salsa Sabor Esta noche cumbia reina Ahí echamos Eres necio, necio Carinete Yo ganaba el gozazo de mi pañonesa El chingón Hoy con los más chingones, el chingón Llega el pelo de la luz Todo guapiasca Bueno guapiasca ¿Vamos dicho? Llega la vez de salsa Ese tambor ¡Tampones! 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 ¡Ajá! Con la reina Que baila este ritmo Con sabor Que baila sus cabelleras La telga Para la organización de la juventud La conga Llega los misericordios Llega los misericordios De Isenio Cascana 25 de noviembre El sonido máster Pero ¿y dónde güey? ¿De dónde? Te parezco al pirata güey ¡Puro tacataca! ¡Ahora Nacio! Y compadre el artillero ¡Tampones! Para el deludo de la salsa Que toques como en México A ver si es cierto güey ¡Ahora! ¡Qué bonito es salsa! ¡Sabroso! ¡Cambia la mano con ese sabor! ¡Tampones! Para el concejado de la misa ¡Vale! Traemos el pelito y el flaco Para Chucho el peli ¡Pues el chón del piano de la lagartija! ¡Pues el chón del piano de la lagartija! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Ah, caray! ¡Esa cumbia reina! Yo me paro y voy a limpiar la estufa Voy a limpiar mi... ¡Pues el chón del piano de la lagartija! ¡的話...